¿Cuál es el manejo, la conducta? Si es asma leve, el paciente debe continuar con beta-2 agonista de acción corta cada 4 horas durante 2 días. Si es moderada, lo mismo. Y si está usando corticoles inhalados, debe duplicar la dosis. Y si es severa, utilizar también beta-2 agonista cada 4 horas, corticoles sistémicos y el paciente debe ser derivado a emergencia. Entonces, pregunta sobre crisis asmática. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es criterio de gravedad? No es criterio de gravedad en crisis asmática, justo en lo que le refería. Trastorno de conciencia, como he visto, sí. Sibilancia diseminada puede no ser cianosis, indiscutible, acidosis hipercápnica, es en mal pronóstico, incluso en mal pronóstico, y presencia de pulso para ojal. ¿Qué es el pulso para ojal? Ahora, es el pulso que cuando tomamos el pulso y le pedimos al paciente que inspire profundo y desaparece, es el pulso para ojal, pulso para ojal. O también cuando tomamos la presión, como el magnito del tensiómetro, la caída de la presión sistórica, más de 10 milímetros, es pulso para ojal. Que también lo hemos encontrado en taponamiento cardíaco. Entonces aquí la respuesta es presencia de sibilancias diseminadas, no necesariamente está indicando severidad. En cuanto al tratamiento, esta es otra pregunta. El fármaco utilizado en el tratamiento inicial es, como hemos visto, tratamiento de rescate. Béteros agonistas de acción corta. Hombre de 38 años acude por disnia, es un paciente que tiene diagnóstico de asma. Y se le cuenta que tiene disnia, lo examinan y hay sibilantes. Y está usando frecuentemente los bétavos agonistas. Observan que tiene frecuencia respiratoria más de 30 y politiraje. Eso que indica que está en insuficiencia respiratoria. Politiraje más una frecuencia respiratoria mayor de 30, ya saben, es insuficiencia respiratoria. Lo toman en el aire y demuestran porque tiene una presión de oxígeno menor de 60 milímetros. Se está demostrando la insuficiencia respiratoria con un PSO2 que está en el límite del rango normal. ¿Cuál es el planteamiento diagnóstico más adecuado? Si es asmático y está en insuficiencia respiratoria y tiene broncoespasmo, entonces el diagnóstico está hecho. Es una crisis asmática severa. Y si se trata de una crisis asmática severa, el diagnóstico es PARI-P. PARI-P de sufrir. P, pulso paradójico replicado. Pulso arterial más de 120 por minuto. E, frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, 30 respiraciones por minuto. Y P, es el flujo respiratorio pico menos del 50% como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. ¿Cuál es el tratamiento? Cebo. Cóticoides, metiprohisolona, miligramos por kilo cada 6 horas. Bronco dilatadores. En inhaladores, en nebulización, mejor que la vía subcutánea. Y oxígeno. Por lo menos, mínimo, por la cámara binasal, 4 litros por minuto. O si no, Venturi con un CO2 de 40%. Entonces, hemos llegado a esta parte final de la clase virtual de ASMA. Y vamos a dar pase al grupo de alumnos destacados. Y vamos a invitar, pues, a otro alumno destacado para que realice la presentación y el desarrollo de los casos respectivos. Hola, mi nombre es Carla Paredes. Soy estudiante del sexto año de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. A continuación, les voy a presentar la resolución de dos casos clínicos de ASMA. Bueno, tenemos en el caso clínico a una paciente joven que acude por broncoespasmo y por tos nocturna desde hace tres meses. Considerando tanto el cuadro clínico como la idea de la paciente, el diagnóstico correspondería a ASMA bronquial. Recordemos que el ASMA bronquial, para establecer el diagnóstico, el volumen de expiración forzada va a tener un valor menor a 80%. Y este BEP1, post-administración de beta-2 agonistas inhalados, va a presentar un aumento mayor o igual al 12%. Bueno, aquí nos preguntan acerca del tratamiento. Para esto primero tenemos que determinar el grado de severidad del ASMA. Por lo tanto, según los niveles de severidad, los vamos a clasificar en intermitentes y en persistentes. Y a su vez, el persistente se va a subclasificar en leve, en moderado y en severo. Entonces tenemos el nivel intermitente, la cual se va a caracterizar porque en menos de dos veces por semana se van a presentar síntomas diurnos y en dos veces, en menor a dos veces por mes, síntomas nocturnos. El persistente leve, en más de dos veces por semana, síntomas diurnos y en dos o más veces por mes, se van a presentar los síntomas nocturnos. El persistente moderado, vamos a encontrar de que los síntomas diurnos ya van a alterar la actividad diaria y en más de una vez por semana, se van a presentar los síntomas nocturnos. En el nivel persistente severo, vamos a tener de que todos los días ya se va a encontrar una limitación en la actividad funcional. Ahora, en el caso clínico también se refiere que los síntomas en los últimos días son frecuentes y que además le alteran el sueño. Esto correspondería al asma persistente moderado. Según los niveles de severidad, como ya mencioné, los síntomas diurnos, en este nivel, van a alterar la actividad diaria y en más de una vez por semana, se van a encontrar los síntomas nocturnos. Entonces, según la clasificación de los niveles de severidad, estaríamos frente a un asma persistente moderado y según la clasificación de control del asma, estaríamos frente a un asma parcialmente controlado. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? En este caso, del asma persistente moderado o asma parcialmente controlada, sería el paso 3, que consiste en corticoides inhalados en baja dosis más beta 2 agonistas de acción prolongada. O también puede, una alternativa, serían los modificadores de los leucotrienos o la teofilina. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento más adecuado? En este caso, sería la alternativa correcta, la respuesta C, que menciona asma persistente moderado. Y el tratamiento indicado sería el paso 3, que es beta 2 agonistas de acción prolongada más corticoides inhalados. Ahora tenemos un segundo caso clínico de asma bronquial, en el cual, bueno, la pregunta es, ¿cuál es de las siguientes afirmaciones es cierto con referencia al uso de los agonistas beta 2 adrenérgicos en la crisis de broncoespasma? La alternativa A, ¿los beta 2 adrenérgicos carecen de efectos estimulantes cardíacos? Bueno, la respuesta es falsa, porque debemos de recordar que los beta 2 adrenérgicos estimulan tanto los receptores beta 1 como beta 2 de anilocid. La alternativa B, ¿son eficaces por vía oral? La respuesta también es falsa, porque los beta 2 agonistas deben de ser administrados por nebulización, también puede ser por inhaladores o algunas veces por vía subcutánea, para que estos sean eficaces. La alternativa C, consigue relajación de la musculatura lisa de vías aéreas de pequeño y gran calibre. Esto sería la respuesta verdadera, porque los beta 2 agonistas van a actuar tanto en las vías menores de 2 milímetros, que esto es a partir de la división número 9, y en las vías mayores de 2 milímetros, ¿no? Por lo tanto, sería la respuesta verdadera. La alternativa D, ¿tienen efectos antiinflamatorios bronquiales? Esta respuesta es falsa, porque los beta 2 agonistas de acción corta pertenecen al grupo de los fármacos de rescate, y los de acción prolongada al grupo de fármacos controladores, ¿no? Pero no tienen efectos antiinflamatorios. La alternativa E, su potencia como broncodilatador es similar a la de la aminofilina. Esta respuesta es falsa, porque la potencia broncodilatadora de los beta 2 agonistas es menor a la de aminofilina, que es un fármaco que algunas veces es utilizado en casos de crisis asmática severa refractaria tratamiento.